Ya viene toda la información deportiva de la región con Héctor el Papi Ángel. Terminó la fase clasificatoria del torneo de fútbol categoría Senior Master. La organización del torneo, el equipo de Bagado, nos habla sobre cómo quedó el cuadro de clasificados para la etapa final. El coordinador del torneo, Harold Córdoba, nos da a conocer los nombres de los equipos que se clasificaron y la forma en que se estará jugando esta última etapa. También nos dice el receso que tendrá el torneo en cuanto a su reiniciación para la etapa final. El campeonato después de realizarse todo el proceso de clasificación, llegaron a la etapa final cuatro equipos. Kennedy, la 31, el niño, la quinta y Guapango. Esos fueron los cuatro equipos que se clasificaron. Bueno, y ahora, ¿cómo es el proceso para jugar esta etapa ya de clasificación? Esta etapa final tiene dos partidos básicos. El primero contra el cuarto, en este caso, sería la 31 versus Guapango. Y el segundo contra el tercero, que sería la quinta contra Kennedy. Los ganadores de esos partidos van a jugar la final y los que pierdan irán a jugar tercero y cuarto. O sea que ya prácticamente la próxima fecha será ya inmediatamente o habrá algún tiempo. Hay un receso, hasta el momento se programó un receso. Este fin de semana la organización, nosotros decidimos dar, hacer una para por unos temas sociales. Y para el próximo fin de semana, como es el Día de Madre, el domingo siguiente también se suspende el campeonato, reanudándolo lógicamente después de ese fin de semana. Hablamos con Franklin Ángel, quien es uno de los coordinadores del equipo de la SED Chocó, enteramente nuevo. Juega por primera vez esta clase de torneos y entre los nueve equipos quedaron de séptimos. Él nos habla sobre la iniciativa que tuvo de conformar el equipo y espera seguir participando a pesar de no haber clasificado en esta primera parte. Tenemos un grupo de amigos y veníamos con la intención de participar en este campeonato tan importante. Gracias a Dios se dieron las cosas, hicimos una buena presentación. Tuvimos un partido muy aguerrido con el equipo de Guapango. Salimos dos a dos, pero gracias a Dios las cosas en el torneo nos han dado bien y esperamos para el próximo torneo estar mucho mejor. Bueno, para ser primera vez y estar en el sexto de nueve equipos es algo bastante reconocible, ¿no? ¿Piensan implementar mejor el equipo para el próximo torneo ya para el segundo semestre del año 2016? Esta es la idea, recordar el equipo en la palencia que tengamos y seguir haciendo una muy buena presentación y esperamos en el próximo campeonato estar en mejores posibilidades. Córdoba también nos recordó que ellos aspiran como equipo a organizar el segundo torneo del año 2016. Nos contó que para la gran final se estará haciendo una transmisión por televisión para que la gente que no puede ir a la cancha de la normal puedan visibilizar el torneo de la categoría Senior Master. Nosotros nos vamos a postular para seguir demostrando que podemos ser capaces de seguir demostrando con transparencia y efectividad que las cosas se pueden seguir haciendo bien. Bueno, Alejandro, esperamos que terminen con éxito. Además, será transmitida la partida de la final, ¿no? La final dios mediante será transmitida y estamos en esos adelantos. Esperamos poder contar con un equipo televisivo que nos permita retransmitir por uno de los canales la final para que los que no tengan la oportunidad de ir al estadio ese día lo puedan ver desde sus casas. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. CNC Noticias. RCNradio.com Minería ilegal disparó los casos de malaria en Chocó y Bajo Cauca, según el Ministerio de Salud. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, reveló en RCN Radio que el incremento en los casos de malaria en zonas como Chocó y el Bajo Cauca antioqueño se debe principalmente al uso de mercurio para la minería ilegal. Según el alto funcionario, la malaria en el Chocó se ha vuelto un problema de salud pública y hemos evidenciado una conexión entre minería ilegal y malaria. Sostuvo que esta enfermedad había sido controlada en el país, pero el aumento de la minería ilegal reactivó los casos de malaria. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, en lo corrido del año se han registrado 28.514 casos de malaria, siendo Chocó, Nariño, Antioquia, Buenaventura, Guainía y Cauca, los departamentos que registraron el 92% de estas afecciones. RCN Radio.com En la zona solo permanece el Ejército Nacional, pero los rescatistas se retiraron para prevenir una nueva emergencia porque el terreno está muy débil y se puede presentar otro derrumbe. Hasta ahora han sido rescatados nueve cuerpos, pero otros tres que fueron avistados no han podido sacarse del lodo por la peligrosidad del terreno, reportó Alberto Araméndiz, el director de la Cruz Roja en Risaralda. Aseguró el director de la Cruz Roja en Risaralda que en las últimas horas tres familias informaron sobre la desaparición de sus seres queridos, quienes podrían ser los tres cuerpos avistados en el lodo o los tres cuerpos sin identificar que se encuentran en la morgue de Tado, en Chocó. Y ese noticias en Facebook, pesos pesados llegaron a las juntas comunales de Condoto. La gran perdedora fue la actual presidenta de la Junta de Acción Comunal del municipio Marta Murillo González, quien no alcanzó a inscribir su plancha por el barrio Cabecera. Más de 1.500 personas acudieron a las urnas para escoger a sus dirigentes. En una jornada nunca antes vista, los condoteños acudieron a las urnas para elegir su junta directiva comunal en cada barrio, el cual contó con el apoyo decidido e imparcial del gobierno local. Entre los elegidos se encuentra Juan Evangelista Andrade Hurtado, presidente del barrio Unión, con 72 votos. En dos ocasiones aspiró a la alcaldía del municipio Marco Tulio Londoño González, héroes, con 72 votos. En el 2011 fue precandidato a la alcaldía por el Partido Liberal y se ha desempeñado en el ICA Regional Chocó. Walter Mosquera Benítez, del barrio Santa Rita, quien alcanzó la máxima votación con 157 votos. Margarita Esprilla Ibargo, líder política y comerciante, representará al barrio Comercio y obtuvo 19 votos. Rubiela Mosquera, 101 votos, fue elegida en Cascajero. Más de 1.500 personas acudieron a las urnas para escoger a sus dirigentes. Por las planchas ganadoras votaron 1.483 personas, 15 barrios del casco urbano de Condoto y el corregimiento de Lilaria participaron de la jornada electoral. Blogs, elespectador.com, la bruja de las minas de Gregorio Sánchez, en cinco años biblioteca, literatura afro con Ministerio de Cultura. Esta novela es el tomo número 1 de la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, un fresco de la Colombia de la primera mitad del siglo XX. Invitación a leer en la Biblioteca Virtual del Banco de la República por Mervyn Baiter Cantillo, estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena. Especial para cinco años de la Biblioteca de la Literatura Afrocolombiana, un programa conjunto con el Ministerio de Cultura y la Fundación Color de Colombia. Gregorio Sánchez fue un escritor chocuano nacido en el municipio de Izmina, considerado de los escritores más valiosos en Colombia durante los años 20 por su capacidad de descripción sociológica de los lugares o grupos sobre los que escribía. Publicó 20 obras, entre poemas, libros, ensayos y cuentos, y en ellas deja en claro sus inclinaciones por temas sociales. En palabras de Jairo Henry Arroyo Reina, historiador docente de la Universidad del Valle Sánchez, lograba representar la sociedad mejor que cualquier sociólogo, siendo este un abogado. La Bruja de las Minas fue el fruto de su paso por Marmato Caldas en 1938, municipio ubicado al noroeste del departamento. www.rcnradio.com Condenan a la Nación por accidente en vía Medellín, Quibdó, que dejó 41 muertos. La Nación, representada en este caso por el Instituto Nacional de Vías, fue condenada a pagar una indemnización de 6.240 millones de pesos a las familias de las 41 personas que fallecieron el 3 de febrero de 2009, en el accidente de un bus de Rápido Choa en la vía Medellín, Quibdó, cerca del municipio del Carmen de Atrato. Con ponencia de la magistrada Yolanda Obando, la corporación confirmó casi en su totalidad el fallo del Juzgado 17 Administrativo de Oralidad, según el cual la responsabilidad del accidente de Limbías por el mal estado de esa tronca nacional. CNC Noticias Y hasta este sábado 30 de abril están abiertas las inscripciones para las mujeres que deseen llevarse el título de la mujer más bella de este departamento. En CNC, al cierre. Hasta el sábado 30 de abril están abiertas las inscripciones para las mujeres que aspiran a llevarse el título de la mujer más hermosa del Chocó. Alrededor de 15 niñas, según fuentes fidedignas, han atendido a la convocatoria y manifestado su intención de participar en el concurso. Este año, el Comité de Belleza del Departamento del Chocó está conformado de la siguiente manera. Lucila Lozano Rentería, Primera Dama de Quibdó, miembro honorario. Vanessa Alexandra Mendoza Augustos, Miss Colombia 2001. Nubia Moreno Córdoba, diseñadora artesanal. Lina Marcela Mosquera Ochoa, virreina nacional 2008. Josefina Klinger, mujer CAFAN 2015, de la Fundación Mano Cambiada. Denizorel Aguilar Mosquera, gestor cultural. Salli Flores Castillo, administradora de empresas. Milena Collazos Álvarez, relacionista pública. Y Yaciria Mosquera, periodista. CNC Noticias. Somos líderes en información regional y local. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de CNC Noticias. Recuerde visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como CNC Chocó, Keep Doi, en Twitter como arroba CNC Chocó. Recuerde también nuestra página web www.estrallatelevisión.com Y ya desde sus celulares inteligentes puedes seguirnos en la web. Hasta pronto, feliz fin de semana y feliz final de mes. ¡Gracias! ¡Gracias!